Que al dolor de la carga se ha curvado mi espalda y ha tirado mi hombro. Y a pesar que mi senda día a día se alarga, ni suplico tu gracia, ni siquiera te nombro. Mira tu mano para hundirme en la tierra o treparme a la cumbre. Yo jamás imploré tu poder sobrehumano. Me bastaba el sencillo poder de mi lumbre. Fui rebelde, señor, pero tú te vengaste. Y fue cruel tu venganza y el dolor que me diste. Me llevaste, Salamada, que tú mismo formaste ahora, como todo de triste. Fue una noche de enero, muy luminosa. Su alba carne de ensueño palpitó estremecida. Al sentir en su vientre la tortura gloriosa, llegaba la vida con la fe más intensa. Funda, te dijeron su lar y de amor. Por mis entraña fecunda, ya le blando el camino a este nuevo dolor. Nunca, 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 señor, otros labios hubiste que tu gracia imploraran con mazón de emoción. Nadie nunca ha rogado como ella la triste por el fruto bendito de su amor. Todo amor, pero tú no escuchaste su plegaria bendita, hecha lágrima y sangre y empapada en piedad. Se atardió sollozando en la noche infinita y su vez jamás. Es por eso que ahora que mis labios te nombran, la palabra me sale dolorosa y amarga, porque siento que grita su recuerdo en la sombra y la pena se ahonda y el camino se alarga. Es por eso que vago por senderos sin luces, encorvado a la tierra donde duerme, mi amor, y en la paz de las noches yo me tiendo de bruce y me abrazo a la tierra como a su corazón. Es algo de eterno que vive un instante, es como un milagro que anuda dos almas en lazo fragante y muere aromando su propio dolor. Lírico destino, divino y perverso, es el que los hombres le han dado a la flor. ¿Dormir en un libro sobre un claro verso o dentro de un cofre con cartas de amor? La flor, que es un símbolo de gracia y pureza, nos dice que es breve la frágil belleza de la primavera que no ha de volver y nunca es más grande que cuando desmaya su gracia elegante muriendo en el pecho de alguna mujer. Pintarraje Armin, sobre mi harapo de alma la capa del galán, yo he sido en el tinglado juglar y paladín, hidalgo y rastacuero, Ariel y Calibán. De todo fui en la farsa, y pláfico Francisco, y Guafir Lispín, Gallardo y Calavera, cuando hice de Don Juan. Mas suerte, que cierta y el frío del misterio va entrando al corazón, por mi asedia, si en esto de la vida, brutal, trágico, media, no he sido más que un triste, romántico bufón. De añas lanzando espigas de oro hacia la tierra, hasta que brilla el último arrebol y se tiñen de púrpura las sierras, no abramos, bien amada, las ventanas, para no ver las cosas de allá afuera, y encendamos la lámpara de amor para ahuyentar en la sombra de la pena. Después, cuando la noche envuelve el mundo y despunta la luna por las sierras, suavizando las cosas y los hombres, y plateando las penas de la tierra, abramos bien abiertas las ventanas, y sin mirar las cosas de allá afuera, apaguemos la lámpara de amor, y vamos a vagar por las estrellas. Fue una noche clara, luminosa y bella, más allá del parque, mucho más allá, cuando sin hablarnos, siguiendo las huellas, de aquel caminito cuajado de estrellas, llegamos al árbol del Jacarantá. Las manos cogidas, las almas suspensas, ante el gran misterio que nadie sabrá, te dije, ¿recuerdas?, ¿recuerdas o piensas?, ¿por qué tus pupilas se tornan intensas bajo la amplia sombra del Jacarantá? Y tú respondiste, sí, estaba pensando que esta dulce noche ya no volverá, tú te irás mañana, seguirás cerrando, y yo con tu sombra seguiré charlando bajo la fragancia del Jacarantá. Tontuela, mimosa, son cavilaciones, la vida es tan breve, tan pronto se va, que hay que abandonarse, nuestros corazones, pájaros de ensueño, prenden sus canciones en el rumor de hojas del Jacarantá. Y sin más rendida, por mi afán ardiente, en aquella noche que no volverá, fueron nuestras ansias una sola fuente, cantando de gozo, va a hombra florecida del Jacarantá. ¿Rodaron los años? Yo seguí al tuve y otro amor vendrá, pero tú quedaste sobre mi espino, como un leve lampo de luz peregrino, desde aquella noche del Jacarantá. Sapo de la noche, sapo cancionero que vive soñando junto a una laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu drama sin gloria ninguna, sé de la amargura de tu vida inquieta, y si es tu locura de adorar la luna, es locura eterna de todo poeta. Tú te sabes feo como cuasimodo, feo y contrahecho, por eso en el día tu tragedia ocultas, debajo del lote es tu melancolía, y es triste tu canto como letanía, agudo y doliente como una querella. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Pero no te importe, sapo ilusionado, que nadie comprenda tu pobre canción. Si la luna hermosa y el cielo estrellado, y el hombre y el sapo, todo es ilusión. Concertan negros, son remansos de agua clara, en ellos se mira el cielo como si fueran fontanas, cuando los cubre la pena, son dos abismos que claman. Tus ojos concertan negros, cuando se llenan de luna, son dos ensueños que cantan, son remansos de agua clara. Cuando el sol canta en la tierra, y amor canta en nuestras almas, cuando ahondas tus pupilas, y se agitan tus pestañas, son tus ojos colondrinas, que aletean desmayadas, al sentir la primavera de tu boca perfumada. Cuando el sol canta en la tierra, y amor canta en nuestras almas, cuando estén mis manos yertas, y mi boca esté sellada, has de mirarme tan hondo, con tal fuego en la mirada, que de tus ojos queridos, la postrera llamarada, será la antorcha encendida, que alumbrará mi jornada, cuando estén mis manos yertas, y mi boca esté sellada. Flor recién abierta, flor de maravilla, musical adorno junto a la montura, rodaja que canta, que gira y que brilla, tanto si engalana, como si tortura. Prestigio del guaso, alaja sencilla, con que aquel enjoya su cabalgadura, girasol punzante prendido a una villa, carrusel plateado de las topeaduras. Cuando viene el alba, bajando laderas, y un galope cruza por las cementeras, que se van tiñendo de un suave arrebol, va por los caminos, dejando una estela de música y oro, la luz de la espuela, como pregonando que ya viene el sol. Príncipe de la risa, señor del buen humor, y mago que transformas la vida enmascarada, poniendo sobre los cosilencio del dolor, el son cascabelero de alegre carcajada. Lo mismo que Aristófanes, Menandro y Filemón, gran cómico, tú sabes que nada vale nada, que la vida, la muerte, el placer y el amor, son cuatro actos grotescos, de una gran bufonada. Ríe de toda cosa, gracioso, inimitable, y si un día te hiere una pena implacable, poniendo en tu garganta sollozos de emoción, alégrate aunque sea con risa falsa y hueca, enjúgate los ojos, y píntate una mueca, que el público no vea sangrar tu corazón. Tenías dieciocho años, y eras una niñita, por tu almita rosada, por tus sueños en flor, fue tan pequeño el hueco, que ocupaste en la vida, que ni a una plantita, la privaste de sol. Tu triste adolescencia, sólo supo de pena, nunca ha sido la vida, más cobarde y brutal, nunca tuvo a tu cuerpo, un vestido de seda, jamás vieron tus ojos, florecer un rosal. Cual pájaros enfermos, de azul melancolía, tus ojazos, un día, llenaronse de cielo, y como adivinando la inota lejanía, serenamente alzaron, el infinito vuelo. Ya te fuiste, hermanita, para siempre te fuiste, con tu almita rosada, con tus sueños en flor, te llevaste, en las alas, toda nuestra alegría, nos quedamos nosotros, con todo tu dolor. Cielo incoloro, y entre la espesa bruma de mi melancolía, cuando tú te enunciaste cantando un himno de oro, como una alumbra loca, que ve clarear el día, saludaron tu gracia, rumoreando las hojas, elevó el surtidor, diamantinos de tellos, embriagaron los aires, rosas blancas y rojas, y los cisnes por verte, alargaron sus cuellos. Y hubo fiesta en mi parque, al compás de tus trinos, a sus cenas y nardos, danzaron la pavana, inclinaron sus cópalos sin grávidos pinos, y se hizo de oro y plata la voz de la fontana. Mas fue breve el encanto, llegaron las neblinas, y tu alma estremeció, se confrió de algo eterno, y una tarde, en silencio, partiste peregrina, como una golondrina fugando del invierno, que solo quedó todo desde que tú partiste, el parque hoy tiene aspecto de un gran nido vacío, la fuente ya no canta, y en el silencio triste, los árboles y mi alma se retuercen de frío, se apagaron los trinos y murieron las rosas, y en el parque sombrío, desolado y desierto, tu recuerdo revuela sobre todas las cosas, como una mariposa sobre flores que han muerto. Oh Jesús Nazareno de la dulce doctrina, en nombre de María yo vengo a suplicarte, te desprendas del manto en voltura divina, para que oigas, en nombre, lo que otro hombre va a hablarte. Yo te pido que trates Jesús de humanizarte, porque no voy a hablarte con dulzor de plegaria, y porque mis pupilas se niegan a mirarte en altares de templo de grandeza suntuaria. Si está cerrada el hombre la visión de lo arcano, si nunca tu misterio lo podrá descifrar, desciende tú hasta el hombre, que acá en el barro humano, en nombre de tus hijos te quiere interrogar. ¿Es que está de tu cielo tan distante la tierra que no llega a tu oído nuestro intenso clamor, o es que el arca de tu alma ya vencida se cierra ante el fracaso inmenso de tus leyes de amor? Buen Jesús Nazareno, Señor del sacrificio, del que hablaron los siglos con palabras de luz, bajo un manto de hierro, de locura y de vicio, se derrumba hoy en tierra, hecha astilla tu cruz. La sombra de tu cuerpo tambalea en el leño, y tus brazos abiertos se cansan de esperar, porque has visto que el hombre ya no tiene otro ensueño que la sangre y el oro, el placer y el matar. El mundo envilecido, hereje y vacilante, que tú salvar quisiste, celeste reentor, ahora es un dantesco carrusel delirante que gira sobre un eje candente de dolor. El pensamiento humano que tras sutiles mallas remontaba su vuelo detrás de la ilusión, lo sujeta hoy la tierra con plomos de metralla, y a tu voz de evangelio le responde el cañón. Fue inútil Jesucristo, fue inútil tu calvario, inútil tu corona, tu sangre, tu pasión, llagas, tu sudario, y más que todo inútil, fue tu crucifixión. Yo sé que tu alma siente los estremecimientos del fracaso espantoso a tu ofrenda mortal, y en tu carne y los dientes de los remordimientos han de hacerte más sangre que el lanzazo final. Por eso yo te ruego, con llanto de impotencia, con la voz más dejarrada que hayas oído tú, le pidas a tu padre nos dé nueva conciencia o nos prive por siempre de su lumbra Jesús, que fundemos de nuevo la arcilla creadora, que en llamas de esperanza nuestra alma purifique y que resurja un día de otra raza la aurora para que nuevamente no se te crucifique. Y si todo es en vano, si el mal está en la cumbre, si no queda esperanza, entonces, que deshaga como una podredumbre este harapo de mundo que perdió la ilusión. En tanto que tú duermes tranquila aquí a mi lado, presiento que algún día por siempre de perderte y que esta dulce gloria de verte y de adorarte se ha de ir con la muerte. Y pienso que la armónica belleza de tu cuerpo ni da el tibio y fragante para los besos míos ha de ser en la tierra un manojo de huesos y un puñado de frío. Y pienso que la gracia gentil de esta sonrisa que ilumina tu rostro de rosa tempranera ha de trocarse un día en mueca escalofriante de toroba calavera. Y yo vagaré solo, muy solo acá en la tierra, desesperadamente prendido a tu recuerdo hasta que alguien me llene los ojos de infinito y me hunda en el silencio. Entonces, todo aquello que fue la vida nuestra, en sueños y esperanzas, dolor y pensamiento, será un poco de polvo volando entre las nubes del olvido y del viento. Estoy llorando, amada, en tanto que tú duermes y lloro porque pienso que un día he de perderte y que hasta el doloroso consuelo de llorarte se ha de ir con la muerte. Esta noche fragante, luminosa y serena, se ha dormido la pena en la luz de la luna y en tu carne de raso, olorosa verbena, esta noche yo quiero adormir mi amargura. Todo es blanco esta noche, los trigales, la hierba, la sombría montaña y el oscuro barranco. Tu cuerpo es como un árbol florecido de estrellas y nuestros corazones son dos pájaros blancos. Deja, amada, en silencio recostarme en tu seno que el amor de tus ojos ha de hacerme sereno como un trozo de arcilla empapada de altura y aspirando a la gloria de tu olor de verbena dejaré que esta noche luminosa y serena se adormezca la pena en la luz de la luna. Soñador y peregrino como lírico juglar ir por todos los caminos y cantar, reír y amar ambulando sin destino alma y sueños deshojar y en amores verso y vino toda pena emborrachar. Y ya viejo el alma mustia recordar con suave angustia una novia una canción y unas trenzas de oro viejo y al mirarse en el espejo sentir frío el corazón. ¿Por qué eres como un piélago de calma para mi torturante desventura? Haz que mi vida se arregace en tu alma como en un ala rica de blandura. ¿Por qué perfumas mi melancolía como una flor de bienaventuranza? Hazme sentir al fin de cada día la cálida canción de la esperanza. Hazme salir del fondo de mí mismo y guíame hacia lo alto con tu lumbre. Hazme salir del fondo de mí mismo que ese es mi abismo y llévame a la cumbre. Quizás bajo el amparo de tus alas vibren mis alas hoy entumecidas y entonces no me sea ya tan mala esta cosa sinietra que es la vida y acaso en tu milagro de ternura se aduerman para siempre mis dolores y vuelen mis ensueños a la altura como un montón de pájaros cantores. yo quisiera acabar mi vida loca en una noche azul de primavera bajo el beso quemante de tu boca y en el sueño sutil de una quimera morir cuando los hombres ya durmiendo no supieran mi viaje a lo infinito y a través de las sombras ir sintiendo solamente tus llantos y tu grito en las noches te amé por eso quiero que en la noche se encuentre el mundo entero cuando mi pobre carne yazga inerte así después cuando agonice el día recordarás llorando amada mía las noches de mi amor y de mi muerte. tarde destío quemante sobre el campo vuelca el sol su semilla palpitante tarde destío quemante tarde de fecundación relinchan en los potreros las elásticas potrancas y un potro su delantero posa firme en unas zancas palpitando están de amor agua y árboles y planta y a la caricia al sol borracha la tierra canta un fornido mocetón al confín de la pradera a una moza con pasión la entrelaza las caderas y hasta la enorme montaña que hacia los cielos se empina ábrele al sol las entrañas cuando la tarde declina tarde destío quemante sobre el campo vuelca el sol su semilla palpitante tarde destío quemante tarde de fecundación por la calleja silente como una sombra al azar yo camino lentamente bajo el agua que inclemente cae y cae sin cesar desde los cerros distantes junto al cielo frente al mar tiemblan las luces brillantes como pupilas amantes que me miraran llorar pasa algún indiferente embosado y sin mirar y yo sigo lentamente bajo el agua que inclemente cae y cae sin cesar lluvia fría y persistente de monótona canción ya mi carne no te siente pero tú calladamente vas entrando al corazón chiquilla bonita florcita de almendro sagala preciosa de hojasos de cielo de trenza de trigo de carne de ensueño y manos que huelen a flores y a heno chiquilla bonita florcita de almendro no quieres que sea tu buen compañero que vaya contigo por valles y cerros viviendo tu vida de cantos y juego tu vida tan llena de sol y de viento sé buena sagala yo vengo de lejos ansioso buscando campitos como estos yo vengo de lejos buscando el silencio yo soy un enfermo del mal de los pueblos hoy quiero aturdirme corriendo praderas el pecho desnudo ligera la pierna y ya por la noche tendido en la hierba dormirme a tu lado cubierto de estrellas y al venir el día beber agua clara agüita que cura la pena más malas beberlas en tus manos que huelen sagala a trigo y a flores y a leche de cabra déjame a tu lado pastora de ensueño déjame contigo que estoy muy enfermo mírame con pena tus ojos de cielo vuélveme a la vida flor cita de almendro yo quiero ser un árbol en mitad de este camino que igual lleva hacia el amor que hacia la fuente del olvido que los hombres me conozcan por el árbol del sendero que sirve de guía y ruta al angustiado viajero que va buscando un camino y que va siempre al misterio que mis ramas sean lumbre para el romero aterido y mi follaje refugio de los pájaros perdidos y que al amparo potente de mi tronco rudo y recio unas hierbas y unas flores vayan serenas creciendo que unas manos olorosas de mujer al fin desgajen un torozo ya florecido de mi carne palpitante y me ciñan a sus sienes o me esprendan a su traje o me anuden a sus trenzas como una diosa salvaje y allá en la tarde dorada siempre solo en el sendero envolver mi soledad en un collar de gorjeos esta armadura de rumbrosas mayas es un trofeo de sin par ventura un caballero ganó cien batallas siempre cubierto por esta armadura pero la historia cuenta que el guerrero que gloria y tierras y oro conquistaba murió sufriendo un mal traicionero amando a una mujer que no le amaba yo llevo mis sueños por bandera por lanza llevo el corazón desnudo un desgarrado amor en la cimera y una pena muy negra por escudo yo amado y me aman pero y sin embargo es onda mi amargura como cubrirme el corazón de acero siendo del siglo XX mi armadura ¡Gracias!